En un comunicado oficial, un grupo de profesionales del ayuntamiento salieron en su defensa para desmentir las supuestas acusaciones que se dan en torno a la aplicación de una nueva escala salarial. Indican que la mayoría de la información solo proviene de quienes, a toda costa, adversan el ajuste salarial, para lo cual cambian los criterios y realizan afirmaciones que resultan totalmente alejadas de la realidad y están generando una gran desinformación, afirman. Esta forma de actuar aseguran que esconde una gran verdad, se aproxima una campaña política y muchos de los que hoy los atacan tienen aspiraciones. En el comunicado indican y leo textualmente. Es falso que la alcaldesa y un grupo de funcionarios se haya autorrecetado un aumento, sin fundamento técnico ni legal, pues se trató de un estudio técnico debidamente documentado en el respectivo expediente. Es falso que a los trabajadores operativos y administrativos se les haya rebajado su salario final. Lo que se hizo fue utilizar como salario base el que dice la nueva escala y sobre este se calcularon todos los pluses. Otro dato falso que se ha manejado es que los beneficiados somos un grupo pequeño de funcionarios y que unos pocos se reparten cientos de millones. Según los datos aportados por el proceso de recursos humanos, los funcionarios que se han visto beneficiados son 111, constituyendo aproximadamente un 45% de los funcionarios municipales. La situación financiera de la municipalidad está muy lejos de la quiebra, como algunos desinformados manifiestan. Precisamente también sobre los sobresueldos aclaran que en la municipalidad se utilizó al menos desde el año 2006, cuando se aplicó la escala salarial que estuvo vigente hasta el 2014, cuando se creó una comisión con participación de los representantes del sindicato y esos nunca reclamaron nada al respecto.